Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Hoy nuestro tema es crecimiento espiritual, es el tema, el crecimiento espiritual. Que no seamos niños, que crezcamos, que seamos soldados, que estemos preparados para lo que viene. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre, gracias que estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Señor, vengo con tu palabra y vengo pidiendo tu unción, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Ahora me entrego a ti, alma, espíritu y cuerpo. Utilice los labios de barro para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, comenzando la lectura con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No somos lo que pensamos que somos. Somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos que somos, sino somos lo que pensamos. Y aquí estamos hablando de la mente natural. Cuando uno piensa en la carne, piensa en pornografía, fornicación. Pero yo estoy hablando de la mente natural de cristianos. Entonces, aunque tú eres cristiano y esperamos que has nacido de nuevo, San Pablo dijo a la iglesia de Corinto que tenía todos los dones en función, mucho más que nosotros. Que hablaban en lengua, profetizaban, tenían los dones de milagros. Pero dijo en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Hablando de una iglesia pentecostal, renovado, avivado, dice que eran carnales, como a niños en Cristo. Entonces, la carnalidad no es simplemente que no has nacido de nuevo, sino que no has madurado. Y yo no creo que el tiempo simplemente madura. Hay necesidad de otra cosa para madurar. Pasando tiempo no se madura espiritualmente. Sentando los bancos los domingos no se madura espiritualmente. Tú puedes estar en la iglesia toda la vida y seguir siendo carnal. Y si somos carnales, somos niños. Y si somos niños, no somos soldados. Y el niño es fácilmente engañado. El niño no es una amenaza al diablo. El niño no procrea. Tiene que llegar a cierta madurez para procrear. Si tú no has ganado alma para el Señor, eres niño. Y luego dice aquí, os di a beber leche y no vianda. Yo he escrito un libro, Vianda Sólido para Maduros. Pues si lo entiende, no eres tan carnal. Pero si no lo entiende, eres niño. Porque es vianda sólido para Maduros. Entonces, sois carnales, dice. Os di a beber leche, lo mismo cada domingo. Predicando contra el pecado, predicando contra otras cosas. Y no vianda porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Una iglesia llena del Espíritu con todos los dones. Dice que no eran capaces de comer vianda sólido. Luego dice, ¿cómo sabe que eran carnales? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Cuando hay celos, no solamente en la iglesia. Cuando hablo de esta cosa, no estamos hablando de problema en la iglesia. Estamos hablando de problema en casa también. Celos, contiendas. Si no hay en la iglesia, gloria a Dios. Pero hay contienda en casa. ¿Cuántos maridos golpean la mesa y se enojan? ¿Y cuántas mujeres tiran platos? Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andéis como hombres. Entonces, todas estas cosas son... Los niños se pelean. Nosotros hemos tenido cuatro niños y es cada quince minutos hay una pelea. Y mi corazón está muy cargado porque pudiéramos haber hecho tanto por el Señor si hubiéramos crecido y fuéramos maduros. ¿Dónde está una iglesia en España o cualquier sitio, pero estamos en España? ¿Dónde hay una iglesia donde no hay disensiones, envidias y contiendas? ¿Dónde? Y eso abre puerta a Satanás e impide el evangelismo, impide el adelanto, el crecimiento. Y recuerda, la trampa de las ofensas que nos impide crecer. Y luego nosotros tenemos la idea que nos hemos arrepentido hace 30, 40 años y ya está bien. Pero ¿cuántos comen pan todos los días? ¿Qué tiene que ver el pan con lo que estoy diciendo? Bueno, te lo voy a decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo. El pan nuestro cada día, dárnoslo hoy. Luego, y perdónanos nuestro pecado como nosotros perdonamos, incluido con el comer pan todos los días, está el pedir perdón. El pedir perdón es como una ducha. Si tú te has duchado hace 40 años cuando te bautizaste, pero ahora como huele. Entonces tenemos que ducharnos todos los días y pedir perdón todos los días. No solamente pedir perdón, aquí hay una debilidad que decimos, hay que pedir perdón, pero pide, yo le he perdido perdón, pero dentro no ha bajado nada. Yo le pido perdón, pero él tiene que pedirme mi perdón también. Pedir perdón no es arrepentimiento, es parte, pero no lo es. El secreto de limpieza espiritual es como David en el Salmo 51 dice, reconozco mis pecados, reconozco. Es tan importante, no va a ninguna parte si no hay una limpieza. No podemos crecer guardando cosas y ofensas. Anoche el Espíritu Santo estaba sobre mí y entré en mi habitación y el Espíritu Santo estaba sobre mí y comencé a escribir. Y era como si el Espíritu me estaba dictando, como si fuera yo un secretario. Y me estaba dictando y comencé a escribir. Entonces lo que le voy a decir es casi palabra por palabra de lo que el Espíritu me dice, no es un sermón. Y Dios me habló anoche, escribe, y el escrito se lo voy a leer. Yo comencé a escribir mientras el Espíritu me hablaba. No es creerlo, ni predicarlo, ni confesarlo, sino obedecerlo. No hay crecimiento sin obediencia. El que edifica la casa sobre la roca no es el que sabe el sermón del monte, sino el que lo obedece. La obediencia, sin obediencia no hay crecimiento. Luego dice, estas son palabras profundas, pero son palabras serias y muy profundas. Porque el Espíritu me lo estaba diciendo y casi no lo entendía. Decía, cuanto más hablas algo que no haces, más ciego termines. Cuanto más hablas algo que no haces, más ciego termines. Luego me dijo, mirando al espejo, sin cambiar, te endurece. Y podemos leerlo en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oedores. Que dice, sed hacedores, hacedores. Cada vez que Dios te habla, no solamente un sermón, una predicación. Que Dios te habla en la conciencia. Cuando estás al punto de poner estas imágenes en la internet, que tú sabes que no son. Dios te habla en la conciencia. Cuando explotas, yo pregunto, ¿a qué temperatura explotas? Cada uno tiene una temperatura. Tenemos que ser calientes para el Señor, pero fríos. En cuanto la ira es obra de la carne. Y la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Sed hacedores de la palabra, no solamente oedores. Y que dice aquí, engañándoos a vosotros mismos. Tú sabes que hay un peligro, que no quedamos engañados. Que estamos hablando una cosa que no vivimos. Por ejemplo, yo puedo predicar de los diezmos. Y si no lo hago, me estoy engañando. Y Dios me dijo claramente, mi iglesia se establece con obediencia, obediencia, y no puede crecer robándome. Me habéis robado, dice Dios. ¿En qué te hemos robado? En diezmo y ofrenda. Por ejemplo, si tú tienes cien euros en la cartera y lo das a la obra de Dios, ¿cuánto te queda? Si tú das cien euros a la obra de Dios, lo que te queda son mil. Dios lo multiplica. Es imposible que tú le des más que Dios. Dios quiere bendecirte, pero tiene que comenzar a sembrar, no a la carne. Ahora tú dices, yo no estoy comprando esas cosas, no estoy. Pero sembrando la carne es sembrar a tus deseos, a tus ideas, a tu lo que sea del hombre natural. La Biblia dice, el que siembra a la carne, de la carne cosechará. Corrupción, el que siembre al espíritu, a lo que Dios quiere, a las almas perdidas, repartiendo tratados, hablando del Señor, invirtiendo en los niños con hambre, dando de comer al pobre, haciendo lo que Dios te manda, porque un día tú y yo tenemos que dar cuenta. Y te va a decir, tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo, me cubriste. Estaba en el hospital enfermo y viniste a verme. Las bendiciones más grandes que yo he tenido eran las calles de Bogotá o Buenos Aires, dando de comer a los niños. Esa es la unción. Si tú quieres tener una unción, da de comer a un niño moribundo en el nombre de Cristo. Y sembramos la carne, comemos demasiado cuando otros no tienen para comer. Mira a ver cuánto gastas en la carne, en tus caprichos, y cuánto gastas para el Señor. Y mira a ver si son las migajas. Si son las migajas, tú sabes dónde termina el hombre que dio las migajas a Lázaro. Ay, somos salvados por gracia, por la gracia de Dios, pero somos hechura suyo creado para buenas obras. Dios quiere que nosotros comenzamos a practicar nuestra religión. Mira a ver qué estoy sembrando. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, pero el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, queridos, Dios está pidiendo un arrepentimiento a fondo a todos, a todos. Yo no creo que nadie puede decir, yo soy libre, sino a todos, para que podamos crecer. Sigo con lo que Dios me habló, mirando al espejo sin cambiar, te endurece. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, la ley de Dios, la ley del Espíritu en tu conciencia, viene la palabra y no lo obedece, mira al espejo y no cambia, te endurece. Y la próxima vez más duro, es que Dios siempre sigue hablando, Dios no va a parar de hablar. No es el problema, sino el problema es que nos ponemos sordos y no escuchamos. Entonces, Jesús dijo a los discípulos, oh, necios y tardos de corazón para oír. Entonces, escuchamos, pero no oímos. Y Dios dice, hoy, si oyeres mi voz, no endurezca tu corazón. Cuando yo predico, noto, y cuando hablo, corrijo, lo que sea, noto muchas veces una resistencia. Pero eso te liberta. Conoceréis la verdad. La verdad te harás libre, libre de la atadura de la carne, porque Dios está buscando un ejército, unos soldados que vencen, porque el que nace otra vez y el que tiene a Cristo, vence. Si tú no vences, serás vencido. Tenemos que vencer y hay que vencer las cosas pequeñas, los pesos pequeños, antes que seamos pesos pesados. Cosas pequeñas que te hunden, ay, me deprimo, ya no puedo más. Todo lo hemos pasado. Cosas pequeñas que tiramos la toalla. Pero Dios es tan bueno que no te deja escapar, te sigue dando pesos para que crezca. Él quiere que crezca y crezca y crezca y que seamos maduros. Tenemos que comer gigantes. Los pigmeos no van a comer gigantes. La tierra está llena de gigantes y tenemos que decir son pan para nosotros. Esos gigantes son los problemas. Los problemas que vienen, las pruebas que vienen son los gigantes, pero lo tenemos que comer y cada vez que tú comes un gigante, eres más fuerte. Esas pruebas duras en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en casa, son pruebas que o te hunde o te fortalece. La ley lo conocían muy bien los fariseos, pero no lo hacían. Otra cosa que me dijo el Señor, la religiosidad, la religiosidad es el enemigo del Espíritu de Cristo. ¿La religiosidad qué es? Es comparándose. Es el fariseo que dice, gracias a Dios yo no soy un drogadicto de esos borrachos ahí tirados. Esa es la religiosidad. Y ese hombre era más religioso que todos nosotros porque ayunaba tres veces a la semana. Daba diezmos de todo lo que tenía. Y el Señor dijo, salió condenado. La religiosidad es el enemigo del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es la ley perfecta. Y cuando tú lo ves y mira en la ley perfecta del Espíritu de Cristo, te liberta y te va siendo cambiado. Al mirar esa ley, te va cambiando, te va viendo tu imagen, luego ves la imagen de Cristo y se va comparando cómo soy, cómo Él es. ¿Cómo es Cristo? Cristo es amor. El amor, todo lo cree, todo lo soporta, no se ofende fácilmente, es benigno, es amable. Esa es Cristo, es la imagen de Cristo. Y yo veo mi imagen. Poca paciencia, impaciente, irritado. Y mirando al espejo, somos cambiados de gloria en gloria. Y tengo esta carga que la iglesia es carnal, es inmaduro, que no come vianda, no tiene ganas. Hay una apatía. ¿Dónde voy? Veo una indiferencia, una falta de hambre, una falta de pasión por las almas. Recuerdo algo que pasó en Málaga. Hubo un accidente de un camión y estuvimos en una cola de unos kilómetros. Y había hombres ahí fuera de los coches, fuera de los camiones, hablando entre ellos, fumando. De repente uno vino corriendo, corriendo a su coche, porque había ido a la escena del accidente y vio quién era que se había accidentado. Y vino corriendo. ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Se metió en el coche, dio la vuelta y fue volando al hospital de Málaga para ver que era su hermano. Una gran diferencia. Y la Biblia dice, amarás a Dios con todo su corazón, tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Si ve que son almas que se pierdan, que son hermanos, entonces nos movemos a hacer algo. Es difícil de preocuparnos por todo, pero Dios te va a poner personas delante de ti. Tu vecino que todos los días lo ve y no le has hablado. Un día apuntará el dedo al infierno y dirán, tú no me hablaste. Tú conocías la verdad y no me has dicho nada. El tamaño de la iglesia no son las cuatro paredes. No hay que contar cuánto están dentro, hay que contar lo que están fuera. Cuando Jesús hace un milagro, se rompen las redes. Y hay muchas almas perdidas y no es por falta de espacio, es por falta de ganas, falta de pasión. Es porque somos niños, los niños buscan lo suyo. Son egoístas. No es el que habla y conoce la ley, sino el que lo obedece y es la ley del espíritu. Los fallos de carácter se hacen más fuertes, incambiables con el tiempo. Se hacen surcos. Otra cosa, lo que aprenden salir con el suyo, con dificultad, aprenden hábitos nuevos. El ADN, la genética del cielo, es la ley del espíritu en la conciencia, despertado por la verdad de Dios. Y hay una cosa interesante que no lo había pensado antes y se encuentra en el segundo de Pedro. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Voy a parar ahí. Los cimientos, la primera base, la base de nuestra vida es la fe. Tenemos que ser inmovibles, firmes en la fe. Resistir al diablo, firmes en la fe. La fe en la palabra, la fe en Cristo, la fe en la sangre, la fe en lo que él está diciendo. Eso es la base. Pero la Biblia dice que hay que añadir a la fe virtud. Virtud es carácter probado. Nota una cosa. La tercera planta es el conocimiento. Y aquí está el error. Que cuando uno se convierta, se entrega a Cristo, nace de nuevo, tiene ganas de aprender, de estudiar, o se va a la escuela bíblica, a un seminario, o comienza a leer, estudiar, y salta de la fe al conocimiento. Y queda la segunda planta sin edificar. Y esos fallos de carácter siguen ahí toda la bendita vida. Entonces, vamos a edificar sobre nuestra fe la virtud, que es el carácter, que Dios tiene que ir moldeando el carácter. Y sobre el carácter, no digo que hay que esperar que eres perfecto para el conocimiento, pero estamos hablando de niveles. No deja el carácter para meterte mucho conocimiento en la cabeza cuando el carácter está fallando. Añadir a la fe virtud, carácter probado. Y luego al conocimiento, otro. Aprenden, no pierdan tiempo, estudian la palabra, los libros que yo he escrito y otros hombres de Dios. Y al conocimiento, hay que añadirle otro. ¿Dominio de quién? Todos queremos control, poder de controlar. Pero lo que hay que controlar primeramente es lo que es incontrolable. ¿Qué es lo incontrolable? Todos los animales se dominan menos, menos la lengua. Entonces, dominio propio es frenar la lengua. Después de dominio propio, paciencia. Señor, dame paciencia y dámelo ya. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y es muy bueno el afecto fraternal. Gracias a Dios que hay, ¿verdad? Nos queremos. No es suficiente porque los hermanos se pelean. Al afecto fraternal, haga fe. El amor de Dios que cubre. Ese es el proceso del crecimiento. Ahora, hay personas que tienen miedo de caer. Tienen miedo que no va a poder resistir la tentación y la prueba. Pero nota el versículo 8 dice, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene esta cosa, tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar a hacer firme vuestra vocación y lección, porque haciendo estas cosas que no caerán jamás. Así que tenemos una asignatura. Tenemos una asignatura de crecer. Y el espejo es la palabra. Hay otros espejos también. Hay espejos al lado. Con quien vive. Hay espejo arriba. La autoridad. Y la autoridad tiene espejos abajo. La persona que no te soportan, que ven que tu actitud es incorrecta. Hay que mirar todos los espejos. No pisar los espejos, no romperlos, sino mirarlos. Queridos hermanos, tenemos que vencer. No hay otra forma. Y tenemos que crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si la gracia es gratis, ¿cómo puede crecer en gracia? ¿Cómo crece en gracia si no puede ganar la gracia nunca? Pero si un padre tiene dos hijos, uno rebelde y otro obediente, el obediente crece en gracia, aunque el padre ama a los dos. Pero uno crece y otro. Los carnales o inmaduros actúan como niños con berrinches. Dios quiere verdad en lo íntimo, me dijo el Señor. Quiere verdad en lo íntimo. Salmo 51. Dios quiere la verdad en lo íntimo. La parte tuya muy íntimo. Donde nadie va. Donde ni tu mujer, ni tu madre, ni tu padre puede llegar. Es el lugar íntimo. Dios quiere verdad. Y Él dice, conoceré esa verdad y te va a ser libre, te va a ser maduro, va a ser fuerte. Porque si no crece, el diablo te va a llevar. Si no lo resiste, te va a comer. Y Él viene, no con cuernos ni cola, viene con lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos. Y la vanagloria de la vida, por ahí viene, para destruirnos. Sed ejemplo a seguir. No maestros que enseñan. Semos imitadores de Dios como hijos amados. No repetidores, sino imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Él anda en amor. Es tiempo ya de decir, vamos a crecer. Y la única forma de crecer es obedecer. Dios está poniendo unos cimientos fuertes de obediencia al Espíritu Santo. Dios dice, resiste, resiste, resiste. Semos maduros. Los niños no saben resistir. Y soldados, no son niños, soldados, aprenden a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gracias por formar parte de nuestra familia de radio oyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros, Piedras fundamentales de la fe cristiana. Para que su fe tenga una buena base sólida y bíblica, este libro escrito por el pastor Daniel del Vecchio es de imperiosa necesidad para todo pastor, anciano y estudiante de las Sagradas Escrituras. Aclara puntos controversiales acerca del gobierno espiritual en la Iglesia, los dones ministeriales y doctrinas básicas. La lectura y el estudio de estas verdades nos evitarán ser engañados por falsos maestros y profetas. Es un manual para la formación de cada estudiante de la Biblia. Si estás interesado en adquirir este libro, Piedras fundamentales de la fe cristiana. Escríbenos a la siguiente dirección. Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952-11-1068 952-11-1068 O visitar nuestra página web www.delvecchio.org www.delvecchio.org Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 96. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén. ¡Gracias!